Flore mi sueño adorado, enverdecerlo a la sida Mi verso de despedida, dejendo tama y pajar Lloro profundo agajar, al tiempo de mi partida Imposible mi querida, voy a ser oje y atajar El destino malito y cruel, en su ala va a ser humil Amo murende, voy a ojo de ese pobo en ti Ay, que tú eres señor, te llores a ver, mamá Opeare y pajar, voy quiero verte ser tu paz Cuando en la oscura noche el ejenduro se lo vueltan Otro de interna mal alcazar, mi amor y el enterejo de mi A vos pego quemar en mí, será el junio cuando huéza A ser de mi hués y teísame, el marante boví Ay, o mi flore, putama, en otro brazo gozando A ser nata llorando, hay jugos de unir Ay, o tan grande feliz, durante toda tu vida Ay, o más de mi querida, me voy llorando por ti Ay, o tan grande feliz Gracias.